Los años del cerdo son 1947, 59, 71, 83, 95, 2007 y 2019. Bueno, lentamente va creciendo la confianza en sí mismo. Cada paso es sumamente importante ya que le acercase a sus metas y verá cómo sus tareas y responsabilidades aumentan en el plano laboral. Eso no le gusta mucho a Chanchito, pero no lo vea como una carga. Sino que como una oportunidad va a vivir momentos bien felices, va a estar satisfecho junto a sus seres queridos y se va a encargar de estar contento en su camino y va a aparecer la persona que busca. Debe estar atento y no dejar pasar esta oportunidad. Va a ser un año bastante favorable. El perro a su vecino Chanchito lo va a favorecer. Su perra que visita más bonita. Hola, Kika. Venga, Kika, para acá. Hicimos algunas preguntas del Chancho para cerrar, para que no sea injusto. Pero todo bien con el Chanchito. Vemos, Kika. Ven, Kika. Venga, Kika. Toma asiento. Toma asiento. Toma asiento. Sí, le hemos echado mucho de menos. Oiga, entonces, para los Chanchitos todo bien. Todo bien porque los vecinos siempre se llevan bien y el perrito va a favorecer al Chanchito. ¿En lo laboral también viene el Chanchito? En lo laboral también.